Y ahora sí, en el último bloque de escala clásica, bandera que se agita en el fondo, dando vía libre a la alargada del Gran Turismo, pica en punta el auto de Manuel Elizabe, se le cuelan un par de golf a Vizir, el de El Correntino y el de Jorge Lauriti también, el auto de Daniel Sangineto, el Ciroco Azul se le metió por adentro, queda quinto Vizir y hay un toque, el auto de Heid que se pone de costado en pleno curvón, puede dominarlo, muy buena maniobra para sacar el auto, pero perdió muchísimo terreno, aprovecha para irse adelante Manuel Elizabe, mientras que Vizir empieza a recuperar terreno con la Fuego Negra, ya se coloca por delante del Ciroco de Daniel Sangineto y va en busca del auto de Díaz de Vivar, que se encuentra en segunda colocación, pasan los punteros Manuel Elizabe, Díaz de Vivar, ambos con golf, MK1, tercero Vizir, cuarto Sangineto, quinto Lauriti, sexto Silva, séptimo Romanelli, octavo Gein, noveno Viganó, dominando la división B, décimo Coletti, mientras en la punta vuelve a haber cambios, porque Vizir se va para adelante, lo pasa el Correntino y se pone segundo, y vemos la primera deserción de la carrera, el Alfa Romeo de Coletti se queda a la vera del camino, lamentablemente sin posibilidades, mientras los punteros ya van a cumplimentar la primera vuelta, pasa Manuel Elizabe con una distancia considerable sobre el segundo, mientras en el fondo también vienen peleando, aquí lo vemos, por ejemplo, Edgardo Petrizo realizando su segunda carrera con el Beta HPE, y obviamente puliendo muchos detalles todavía que debe tener este auto, el tercero, pasan los punteros, pasa el tercero, el cuarto, y Vizir que se empieza a distanciar del tercero y se empieza a acercar al primero, impresionante como entran en el Curbón, pasa Manuel Elizabe, pasa Vizir, y pasa también el Correntino, y Daniel Sanjinetto peleando por la tercera colocación, mientras Gustavo Fontana da cuenta del primero de la GTB, se viene para adelante, está haciendo sus primeras armas en esta categoría tan interesante, y hay un piloto que se despista, es el auto de Sanjinetto, que venía peleando por la cuarta posición, entra pasadísimo, una lástima, pierde muchísimo terreno, va a entrar detrás de Viganó, mientras nosotros nos vamos con la punta nuevamente, y ahora vemos mucho más cerca a la Fuego Negra del auto de Elizabe, el Golf gris oscuro, primero y segundo, claramente ahora con la posición bien peleada, mientras en la categoría B sigue liderando, Norberto Viganó con el X1 barra 9, y el auto de Ferioli en segunda colocación, peleando también la posición con la beta HPE de Petrizo, un poquito más atrás, recta principal, la diferencia de velocidad es impresionante, Vizir lo pasó a Elizabe como si estuviera parado, y miren la distancia que le saca, terrible la diferencia con la que lo pasó en plena recta, y se va para adelante el piloto de la Fuego Negra, empieza a dominar la carrera, a ver si Manuel Elizabe le puede seguir el ritmo, ir a pelearle las vueltas que le quedan, mientras vemos a Gey también recuperando terreno, lo pasa Hernán Silva, en la recta del lago, y otro que viene recuperando también después de su salida de pista, es Daniel Sangineto, con el Ciroco azul, en la zona trabada se le viene encima, el Golfito MK1 de Elizabe, a la Fuego de Vizir, se lo come, no le alcanza, por ahora no puede arrebatarle la posición, pero se le viene encima, prácticamente lo apoya, y en esta zona ya vemos la diferencia, que hay en los impulsores, la Fuego hace mucha luz, en las partes rápidas, pasan los punteros cumpliendo una nueva vuelta, mientras vemos el auto de Romanelli, que viene con un pedazo de faro trasero, colgando producto de algún toque, aguantándolo, había no, de la GTB, también en la tercera colocación, hay cambios, porque Jorge Lauriti, da cuenta del auto de Díaz de Vivar, que viene humeando, en la rueda delantera derecha, algún problemita, con algún roce, ahí lo vemos, algo pasó, se le traba la rueda, se sale de pista el auto del Correntino, una lástima, se rompió algún elemento, de la suspensión, miren como quedó la rueda, una pena, venía haciendo una muy buena carrera, el Correntino venía para sumar buenos puntos, y se tiene que quedar de a pie, que saca muy bien el auto, para evitar, posibles accidentes, lo aleja bien de la cinta asfáltica, y abandona la carrera nomás, y miren en la punta, como Manuel Elizabeth aprovecha la zona trabada, y le mete el auto por adentro, impresionante, palo y palo, sin tocarse los dos pilotos, defendieron su posición, prevaleció la salida, la Coupé Fuego, no le alcanza Elizabeth, a ver si intenta en la horquilla, y Sirke le cierra la cuerda, lo tira para afuera, y se queda con la cuerda, no va a poder Elizabeth, intenta por afuera, pero sale mejor pisada la Coupé Fuego, y mantiene la primera colocación, primero y segundo, pasan los tres primeros, y aquí viene Hei, el cuarto con la Fuego Roja, que se le cruza el auto, a la entrada del Curbón, lo puede dominar, casi pierde el auto nuevamente, como había pasado en la primera vuelta, también pasa el BM Serie 3, blanco de Hernán Silva, los dos punteros, ahora hicieron un poquito más de luz, sobre el tercero, Jorge Lauriti, y aquí vemos a las dos Fuegos peleando, el auto de Hei, que pierde el tren trasero, se le cruza completamente, allí lo vemos, desparramado, una lástima, venía peleando, y recuperando posiciones, algún problemita, detenida, en el tren posterior del auto, porque lo perdió, en varias ocasiones, el piloto se baja, tiene inconvenientes del auto, mientras en la punta, siguen batallando, Vizir adelante, Manuel Elizabeth, en segunda colocación, Lauriti, está expectante, mientras atrás, siguen peleando, aquí Fontana, intenta pasarlo a Ferioli, con la alfeta GTB, lo pasa, claramente, con autos de distintas categorías, mientras los punteros, llegan a la horquilla, y encaran, como para cumplir, una nueva vuelta, primero, segundo, y tercero, muy pegaditos, mientras vemos, las banderas amarillas, que se agitan, indicando, que el auto de seguridad, entra a pista, seguramente, para remover, al auto de Gey, que quedó, en una posición, media complicada, aquí vemos, ya, el auto de seguridad, neutralizando, la competencia, los autos, que se pegan todos, una o dos vueltas, como para, que se enfríen, los elementos mecánicos, para distenderse, un poquito, aquí vemos, al auxilio, llevando a la fuego roja, de Gey, sacándola, de la pista, vuelta, y el auto de seguridad, que ya, entra a los boxes, a ver, cuando va a acelerar, José Vizir, para entrar, en la última vuelta, y tratar, de llevarse, esta carrera, y aceleran, los autos, pica Vizir, adelante, le saca unos metros, a Elizabeth, bandera verde, se reanuda, la competencia, última vuelta, a todo, nada, para definir, esta quinta fecha, del GT, hizo bastante diferencia, al puntero, el tercero, Jorge Lauriti, se le vino, a Manuel Elizabeth, y otro, que pierde el auto, en el curbón, Daniel Sanginetto, lo pierde, hacia adentro, a ver, si puede mantenerse, y llegar, a la bandera, de cuadros, mientras Vizir, usando los espejos, va llenando, el circuito, para que no se le cuele, Elizabeth, a ver, en la zona de mixtos, muy pegados, estos cuatro autos, impresionante, palo y palo, no le alcanza, Elizabeth, Jorge Lauriti, está soldado, atrás, esta carrera, se puede definir, para cualquiera, de los tres, sin embargo, Vizir, hace prevalecer, su experiencia, hace, la horquilla, bien cerrado, para cuidar, su cuerda, y recibe, la bandera, de cuadros, José Vizir, en su capó, gana la carrera, el premio, Ricardo Berazategui, seguido, por Manuel Elisabe, y tercero, Jorge Lauriti, ocupando, el último escalón, del podio. Bueno, segundo y tercero, Manuel, como le decías acá, a los muchachos, complicado, ¿no? Difícil, carrera difícil, peleada. No, divertida, divertida. Bueno, divertida, por supuesto. El auto de José iba bien en unos lugares y otros yo. Pasa que él tenía por ahí ese restito de aceleración que la verdad que corrió espectacular, así da gusto correr, porque hizo todas las que me tenía que hacer, pero perfecto, o sea, nada para decir, la verdad que lo disfruté muchísimo, lo busqué por todos lados, y cuando pensé que tenía un problema ya bastante grande con José adelante, apareció este atrás. Mientras ustedes se peleaban, acá el amigo giraba por los radios ideales. Fue muy divertido, la verdad que nos daban ganas de que se termine hoy la carrera. No, sí, yo quería 15 más. 15 más, sí, estaba para seguir, estaba para seguir, Seguramente que José no quería 15 más. No, no, José venía con la toalla para tirarle en cualquier momento. Venía pidiéndole ahora. Bueno, la verdad que ha sido de gusto con él, nos divertimos muchísimo y buena onda, aparte, creo que eso es lo fundamental, es buena onda entre todos, es un placer eso, realmente un placer. Felicitaciones. Intente superar al otro sin tocarse, sin pegarse, respetándolo, realmente preciosa, una carrera preciosa. Bueno, felicitaciones entonces por el espectáculo, muchachos. Felicitaciones a José que la tiene muy merecida, así que aplauso a él. Amigos, lamentablemente este programa ha llegado a su fin, nos hemos quedado sin tiempo, por supuesto que acá sigue habiendo actividad en el autódromo, por lo tanto, lo que les propongo es que la semana que viene sigamos compartiendo este premio Ricardo Berazategui desde aquí, desde el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Será hasta entonces. Muchas gracias. Chau. I could feel like the time.